El 12 de agosto inició el plazo para presentar y pagar la declaración de renta del año 2023, una obligación tributaria que deben cumplir las personas naturales ante la DIAN. Es un formulario o una presentación por medio del cual se registran los ingresos, los gastos que tienen tanto las personas jurídicas como naturales, pero en este caso estamos hablando de las personas naturales. No todas las personas están obligadas a declarar renta, pues la DIAN estipula unos topes y usted es el responsable de verificar si cumple con esos montos y por ende iniciar su proceso de declaración. Para declarar renta se requiere tener cinco topes, que son movimientos en cuentas bancarias, ingresos, compras o movimientos por tarjeta de crédito superior a 59 millones 377 mil. Y por patrimonio, 190 millones 854, esos son los topes para declarar renta, entonces debo estar muy pendiente. Quienes cumplan con la declaración de renta tienen beneficios, pero quien no lo haga incurre en una sanción. Los beneficios de declarar renta son primero que cumplo con el ente fiscal, segundo que yo puedo tener deducciones o descuentos de acuerdo a la presentación, tercero que tengo más soporte, porque la declaración de renta es un documento que me sirve para validar realmente mi información financiera, entonces este documento sirve para presentar ante cualquier ente financiero para cualquier tipo de créditos. Y también pues estoy ayudando al recaudo del país. Aunque desde la plataforma de la DIAN presentan una propuesta nombrada renta sugerida, se recomienda buscar la asesoría de un profesional. Bueno, lo recomendable, la DIAN dentro de la plataforma presenta una propuesta que se llama renta sugerida, ¿cierto? Hay muchas personas que la toman, pero el deber ser es contactar a una persona, un contador, que la revise, que la mire, porque muchas veces esa declaración de renta sugerida no está completa, entonces puede generar cierta desinformación, entonces lo recomendable es contactar a un contador para que le colabore con el proceso. Finalmente, la profesional hizo un llamado para que la comunidad esté atenta respecto a un link que están enviando vía mensaje de texto para que antes de ingresar, primero se asesore. Muy importante que sepan que ahora como estamos en temporada de renta, regularmente están llegando mensajes de texto a todos los contribuyentes donde dicen que por favor hagan clic en un link para hacer el pago, entonces es muy importante también conocer que la DIAN en ningún momento hace recaudos de dinero por medio de links. Siempre que la DIAN genera un recaudo se debe hacer por medio de un banco y por un recibo de pago, entonces es muy importante que cuando vean ese mensaje que dice de clic acá, por favor, más bien consulten con un contador si son responsables de declarar renta o no, es la mejor opción. Este proceso de declaración de renta para personas naturales va hasta el mes de octubre.